Muy bien, esto llega gracias a Sebastián Fernández. ¿Qué hubiese pasado si Eren y Reiner eran hermanos? Muy bien, para esta ocasión, 8 de los 9 poderes estarían en Marley. Y en Marley nacen los gemelos Eren y Reiner de la tribu de Brown. Los dos hacían conocer a su padre, así que se unen en el ejército los dos, en el sistema de guerreros. Quedando en primer lugar, Seke con el titán Simio. En segundo lugar, Pic con el titán Cuadrupedo. Tercer lugar, Marcel con el titán Mandíbula. Cuarto lugar, Annie con el titán Hembra. Quinto lugar, Bertolt con el titán Colosal. Y después de Bertolt se supone estaría Porco, pero Marcel manipuló las notas para que no saliera el ejido. Quedando en sexto lugar, Eren, al que le dan el titán Acorazado. Y en séptimo lugar, Reiner, al que le dan el titán Atacante. Y en octavo lugar, Porco con esta manipulación de datos. Así que van a la isla Marcel, Bertolt, Annie y Eren a reclamar al titán Progenitor. En eso, Marcel le pide perdón a Eren por lo que ha ocurrido. Eren se molesta mucho. Entonces ahí empiezan a pelear y se golpean. Entonces, un titán aparece de la nada y se come a Marcel. En las murallas, años antes, una niña llamada Mikasa fue secuestrada y vendida como esclava sexual. Bueno, volviéndoles la historia. Elfín. Corren despavoridos. Pero entonces, Eren mantendría la calma. Se llevarían el cuerpo de Ymir a Marley. Y se lo darían a su hermano Porco. Así que Marcel, tratando de evitar la tragedia de su hermano, no solo la retrasó. Por lo ocurrido, Porco ahora odia a Eren. Así que, tres años después, vuelven a enviar a los mismos titanes a las murallas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!